En esta actividad vamos a ver una bonita relación entre el producto de dos números naturales y el producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de ambos. Para ello nos vamos a apoyar en la competencia específica representación. Vamos a partir los números, vamos a ir sacando los factores primos de ellos. A partir de ahí vamos a montar su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo pues tomando los factores comunes y no comunes con el mayor exponente en el caso del mínimo común múltiplo y tomando únicamente los factores comunes con el mínimo exponente en el caso del máximo común divisor. Bien, y después vamos a completar la tabla y vamos a observarla y vamos a intentar obtener una conjetura vamos a intentar deducir cosas que están pasando. Bien, pues en primer lugar cogemos el número, voy a duplicar, cogemos el 60 y lo, perdón, lo voy a duplicar, ¿vale? y voy a empezar a descomponer. Bien, en primer lugar he sacado el 2, saco el 3 y saco el 3. Luego el número 18 está compuesto del factor primo 2 y dos veces el factor 3. Es decir, 18 es 2 por 3 es 6, por 3 es 18. Bien, 60 quiso descomponer, naranja es el número 2, tiene un código visual, otro 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Saco el 3, bien, y por último me queda el 5. 60, digamos, está formado por dos factores del número 2, una vez el 3 y una vez el 5. Por lo tanto, 60 es 2 por 2 es 4, por 3 es 12 y por 5 es 60. Bien, vamos ahora a obtener su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo. Bien, lo que hacemos es máximo común divisor, solo los factores comunes con el menor exponente, es decir, es las piezas que están en los dos sitios. Luego, tenemos el 2 y tenemos el 3, ¿verdad? Para el máximo común divisor. Ya el 5 solo está en 60, no está en 18 y después tenemos un 3 y un 2. Luego, podemos decir que los factores comunes con el menor exponente, es decir, aparecen solo una vez. Por tanto, podemos decir que el máximo común divisor está formado del 2 y el 3 únicamente. Bien, el resto de factores lo dejamos fuera. Bien, es decir, el máximo común divisor estaría formado por el 2 y el 3. Bien, el producto de los dos sería 6. Luego ya lo tenemos. Bien, pues cogemos y decimos el máximo común divisor 6. Correcto. Bien, siguiente. Ahora, hacemos lo propio con el mínimo común múltiplo. Bien, voy a limpiar todo esto y me voy a hacer de nuevo una copia de la descomposición factorial. Bien, entonces, para obtener el mínimo común múltiplo, tomaremos los factores comunes y no comunes con el mayor exponente en ambos números. Aquí, pues tenemos, aquí tenemos el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Después tenemos 3 elevado a 1 y 5 elevado a 1. Y aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3 al cuadrado. Bien, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos 3 al cuadrado. Luego los comunes, los que están en, los factores comunes que están en los dos números, tanto en 18 como en 60, son el 2 que lo tomo aquí porque está al cuadrado, aquí está elevado a 1, aquí está al cuadrado el 3 y aquí está elevado a 1. Luego, de momento, llevo 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bien, y ahora, finalmente, es el factor no común, que es el 5, que está elevado a 1. Por tanto, el mínimo común múltiplo estaría formado de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. O lo que es lo mismo, lo que vamos a ver ahora es, sería tomar el 2 dos veces, el 3, perdón. El 3 dos veces, bien, y una vez el 5. ¿Ok? Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicarlo todo. 2 por 2, sería 2 al cuadrado, 3 por 3, que sería 3 al cuadrado, y por 5. Bien. Y ahora, finalmente, lo multiplico todo. Con lo cual, tenemos que el mínimo común múltiplo es 180. Es decir, cogemos, limpio todo. Bien. y ya tenemos que el mínimo común múltiplo es 180. Luego, ya tenemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Venimos aquí, decimos 180. correcto. Correcto. ¿Ok? Finalmente, nos están diciendo que complete esta tabla, A por B. A por B tendríamos que multiplicar 6 por 180. 6 por 180, hacemos la operación y nos da 1080. ¿Ok? Bien. Y, finalmente, nos dicen que introduzcamos el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Pues, si el máximo común divisor era 6 y el mínimo común múltiplo era 1080, 1080, pues al final obtenemos, eh, no, me he equivocado en lo anterior. A por B era 18 por 60, que haciéndolo nos da 1080. Y, aquí, máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, tenemos que hacer 6 por 1080. 6 por 1080, 1080. Correcto. Bien. Parece, a primera vista, y tal y como lo hemos ido haciendo, que los que hemos cogido para el máximo común divisor, los factores que hemos cogido para el máximo común divisor, eh, no lo hemos cogido para el mínimo común múltiplo. Luego, cuando multiplicamos los dos, están todos, todas las piezas, todos los factores primos, que aparecen en ambas descomposiciones. Luego, la conjetura, a la que podemos llegar, no sé, tendréis que hablarlo con vuestros compañeros y demás, es, pues la conjetura que podemos llegar es que, dado dos números, cualesquiera A y B, el producto de A por B, es igual, que el producto de su máximo común divisor, por su mínimo común múltiplo. Bien. Bueno, pues, lo que se pide, en el siguiente apartado, es que, si esa es la conjetura, que establecemos, funciona, pues que, a partir de, de ella, completemos la información de la tabla siguiente. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada, creo que es una bonita relación, ¿eh? Para que veamos que el universo de los números está plagado de bonitas relaciones, igual que tenemos las relaciones entre las personas, ¿vale? y que, que, que las propiedades, que el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que a priori, pues son elementos que, parece que no tienen relación y demás, pues ya lo hemos visto, pues, un número está compuesto de piezas, y cuando, para calcular el mínimo común múltiplo, cogemos un número de piezas, para coger, para calcular el máximo común divisor de los dos, cogemos otro número de piezas, que tienen que ser comunes, porque tiene que ser un divisor común, el mayor, luego tienen que estar las piezas en los dos sitios, y finalmente, cuando, unimos una y otra, cuando multiplicamos, pues estamos cogiendo todas las piezas de los dos números, luego estamos cogiendo su producto, ¿eh? Es algo bonito, que espero que os guste, y, lo que tenéis que hacer ahora es, completar esta tabla. Eso es todo.